Hasta el próximo 17 de marzo, el Centro Provincial de Artes, Plásticas y Diseño abre sus puertas para presentar la Expo Colectiva Agua Baza. Una colaboración Habana-Munich y hoy tenemos la oportunidad de recibir aquí en el estudio a su curador y además director del centro, Carlos Acosta Aviles. Gracias. Bienvenido Carlos a Hola Habana y vamos a comentar un poco por qué son dos culturas, es comunicación, es intercambio, de qué trata esta muestra, quiénes participan y cómo se aporta al concepto que expone de Agua Baza. Este proyecto curatorial hace un año ya que se está trabajando y finalmente pudimos lograrlo el 17 de febrero, que fue el día que se inauguró la muestra colectiva. En la muestra estamos dos artistas cubanos, un artista cubano-alemán y dos artistas alemanas. Los dos cubanos somos Tomás Núñez, el Johnny, como todos los conocen, un servidor, y el cubano-alemán Nelson Ramos, que también vivió muchos años en Cuba, lleva ya más de 30 años viviendo en Alemania y entonces como parte de esa colaboración se gestó este proyecto. Proyecto que las dos artistas alemanas, una se llama Liz y la otra Berit, trabajan en el tema del agua y cómo a través del río de Múnich y la bahía de la ciudad de La Habana podemos unir las dos culturas. La parte cubana principalmente tocó el tema de la religión afrocubana, todo el tema de las deidades que los artistas de la plástica trabajan en las obras. Y Múnich nos trajo una propuesta novedosa utilizando el grabado como base en su obra. Son técnicas que además, como parte del proyecto, se hizo un plan para dar cursos en San Alejandro. Fueron dos días a la semana siguiente de inaugurar la muestra, se estuvieron dando talleres de grabado. Ellas dos, las dos artistas alemanas, mostraron el trabajo que ellos hacían, cómo lo hacían, y por supuesto fue de gran aceptación para los estudiantes de San Alejandro. ¿Y cómo surgen estos lazos, Carlos? ¿Había algún antecedente? Porque para nadie es un secreto que desde el punto de vista cultural, en todas las esferas Alemania es un país muy, pero muy rico. Pero en este sentido, con esta colaboración, con esta expo particularmente, ¿cómo surge? ¿Cuál es el antecedente? Realmente el antecedente es curioso porque no había ningún vínculo, el centro no tenía ningún vínculo con ellos, y por coincidencias de la vida, llegaron, tocaron las puertas del centro, y nosotros como estamos abiertos a todas las posibilidades en cuanto a las artes visuales, les dijimos que hacía el proyecto, y poco a poco se fue gestando, y finalmente pudimos tener la muestra. ¿La idea partió de ellos entonces? Sí, sí, ellos se acercaron para ver cómo ellos, la cultura alemana, la podían vincular a la cubana y viceversa. ¿Y de qué otras exposiciones puede disfrutar el público que accede a la muestra? Ahora mismo en el centro provincial hay dos muestras más en el centro. La sala Barreto es la sala que tiene el proyecto Agua. En las dos salas pequeñas del propio centro está la muestra personal titulada Perfiles de un bonsai del artista Antonio Rojas Rubio, que me tocó ser el curador también por cosas de la vida. Fue parte de un proyecto que se hizo, Salón Ciudad Sin Límite de la Galería de Centro Habana. Entonces el premio del centro fue regalar una muestra a este artista joven además, y como parte de la promoción a los jóvenes artistas también decidimos hacerle el proyecto allá. Y en la otra sala hay una muestra dedicada a José Martín. Entonces Agua Baza, esa es la propuesta, una colaboración Habana-Munich y estará expuesta hasta el próximo 17 de marzo. Vamos a reiterar la dirección, el centro está ubicado en oficios 362 entre Santa Clara y Luz en La Habana Vieja. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias.